¿Aceptamos más? Dos, dos, cuatro, seis. La música rompe las fronteras, la música es algo que nos, pues si nos lo proponemos, nos puede llevar a cualquier parte del mundo. La verdad es una ciudad totalmente diferente, algo pues como sorprendente, muchas cosas para ver, pues como cada cuadra hay algo nuevo, para nosotros ha sido muy bacano. La música rompe las fronteras. La música rompe las fronteras.